La precandidata Sina Santa María fue clara al denunciar un posible favoritismo a otros contendores políticos dentro del partido de la estrella, a quienes sin embargo ven igual condiciones que ella. A menos de dos meses de realizarse las elecciones internas en la Casa del Pueblo, la ex viceministra de Agricultura manifestó que a pesar de los resultados en las justas electorales, seguirá trabajando. Hemos tenido bastantes rumores de cosas que se generan siempre en el partido, pero hasta el momento las cosas siguen en marcha. Entiendo que la próxima semana están llegando los líderes del partido, está llegando Jorge del Castillo, con Carlos Arana, con todos los compañeros que representan el comité político. Vamos a conversar. ¿Hay preferencias, hay apoyos partidarios al interior? Sí, claro, se notan, se notan, se dejan sentir en algunos casos, se dejan ver en otros casos. Polémicas declaraciones las dio durante la inauguración de su local de promoción de la cultura y base de campaña en la cuadra 5 del Girón San Martín, donde anunció se realizarán diversas actividades artísticas. Bueno, es una oficina, es una oficina para hacer proyectos de desarrollo para Trujillo y para que los profesionales del partido, para que los jóvenes del partido puedan tener un lugar donde tengan eco sus propuestas, sus proyectos y poder hacer las realidades de esta oficina de colaboración. La postulante a ser la representante de esta agrupación tendrá como rivales en las urnas a los no menos respaldados Daniel Salaberri, Carlos Calderón y Martín Sifuentes. Gracias.